...dando de otra forma, ayer el partido, el clásico, que además hablaba del operativo, y bueno, antes del operativo, los perros que habían detectado pirotecnia que no estaba autorizada, se hablaba del ingreso, de algunos detenidos, pero en general el Ministerio del Interior hablaba de un exitoso operativo, de un partido que había terminado 1 a 0 en el Estadio Centenario, con la victoria y el campeonato entonces para Nacional, y desgraciadamente una vez más tenemos que hablar de estas situaciones que se dan, y estamos hablando 8 de octubre, Iberro, los hinchas de Nacional, la sede en 8 de octubre, se dirigían a 18 de julio para festejar la obtención del título, una persona encapuchada, hay varias imágenes que también se hicieron virales de algunos edificios, algunos comercios de la zona, se sigue trabajando, el fiscal Juan Gómez sigue trabajando en todas las imágenes, esto es una vecina que justo estaba arriba, o un vecino que estaba arriba filmando lo que pasaba, y está el momento del tiroteo, y hay varias cámaras más que son las que se están investigando para dar con el asesino de esta persona de 24 años, que iba junto a la hinchada, y fue uno de los tiros que le impactó. Este es el video que está analizando, más que nada la policía técnica, que vuelve para atrás, y que aparentemente según informa Miguel Chaga, a nuestro compañero de Telemundo, ya tendrían identificado a quien ejecutó esos disparos. Sí, algunos testigos también dieron sus declaraciones, y algunos salieron a correrlo, pero finalmente se escapó. Otros salieron a ayudar a las personas que habían sido heridas, y esta no llegaba a la ambulancia, lo trasladaron entre los que pudieron a la médico uruguaya. Que está enfrente, ¿no? Y allí falleció, y hay otro de los hinchas que está herido en un brazo, pero está fuera de peligro. Bueno, realmente, digo, estas cosas que ya sean por la obtención de un título, por el festejo que sea, que evidentemente sigue siendo muy complicado, ¿no? Porque uno habla de, bueno, ¿qué pasa? Que la seguridad ha aumentado, que las cámaras de seguridad, que los operativos, y sigue siendo muy difícil ir a festejar o ir con la familia. Mucha gente que allá decía, yo estaba con mis hijos, quería mostrarles lo que era la obtención de un título. Vamos a escuchar un poco el audio también de ambiente, de lo que sucedió. Casi que no hay... Una reflexión que valga cuando... Esto ya tiene décadas, es sistemático. Sí. Bien, vamos a seguir hablando en minutos, pero estamos justamente con el fiscal Juan Gómez en línea. Fiscal, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Sabemos que está con mucho trabajo y que además los medios lo estamos buscando y es porque queremos saber la última información que se tenga sobre este asesino. Mire, por eso mismo trato de, en la medida de mis posibilidades, atender el requerimiento de ustedes. Pero obviamente en algún momento voy a cortar porque lamentablemente ha sido un bombardeo desde muy temprana hora solicitando información y me parece lógico. Y nosotros somos absolutamente... Y proclamamos la transparencia de la actuación de la fiscalía en este tipo de casos. Lo único, el límite es que la información no perjudique a la investigación. Le agradecemos, fiscal. ¿Cuál es justamente lo que nos puede decir? ¿Cuál es la información que maneja hasta este momento? No, hasta el momento actual no contamos con la individualización del autor de este asesinato. Se está trabajando en ello. Ha circulado alguna información que no es veraz en cuanto que estaría identificado el autor. Hay algún tipo de confusión con mensajes en las redes. Pero le puedo asegurar de que hasta este momento no está individualizado. Incluso nosotros le hemos solicitado, conociendo la solidaridad de la gente, de que cooperen porque las imágenes que han circulado permiten individualizar por lo menos a dos personas y todo aquel que tenga una información veraz para ofrecer a la fiscalía. Estamos requiriendo de que cooperen con esta investigación tan importante para la convivencia ciudadana. Eso es importante, fiscal. Eso que está diciendo. Es decir que usted tiene algunas filmaciones que permitirían identificar al asesino. Mire, yo y la policía, quien está haciendo el trabajo, estamos intentando individualizar a las personas. Lo que pido es que si alguien conoce por las imágenes algo referente a esas personas, me estoy poniendo a disposición de la gente para que coopere, sea concurriendo a la fiscalía o a la policía directamente y trasladando lo que tengan para aportar. Bien, ir directamente entonces a aquellas personas que puedan haber visto algo, ser testigos o que tengan alguna filmación, entonces ir directamente a la comisaría o a la fiscalía. A la fiscalía, digo, es un tema que uno pretende tener una respuesta muy pronto sobre esta situación, ¿no? Y ojalá así sea lo que nos falta ahora es seguir trabajando. Yo creo que con este contacto, lamentablemente para otros medios, pero no puedo estar permanentemente hablando nada más, sino que lo importante que puedo hacer es trabajar, ¿no? ¿Tiene identificado a la persona de sexo femenino que venía con quien realizó los disparos? No tengo identificado. Pienso que es una de las vías más seguras quizá para avanzar en la investigación. Y será cuestión de horas, ¿no? Es más, yo si fuera alguien que conociera a la persona que hizo estos disparos, lo primero que le aconsejaría es vaya y preséntese en la fiscalía y asuma su responsabilidad por la barbarie cometida, ¿no? Así que nosotros estamos confiando en que podamos lograr un resultado con cierta prontitud. Fiscal Juan Gómez, le agradecemos muchísimo este contacto, lo dejamos seguir trabajando. Gracias a ustedes y perdón lo desordenado del contacto. No, por favor. Muchísimas gracias. No se puede de otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, evidentemente está en curso todavía, pero bueno, había varias versiones hoy también en las redes sociales sobre...